oye que a ti te medio te cagaba que a ricardo le dijeran o farry ricardo pérez no era como que me vale pito nunca había confusión no lo jodían a él con que era ricardo pérez cuando empezaba allá como una lo jodían a él pero nada siempre siempre le hemos llevado muy chido a pegarle a las mesas cuando te acuerdas de eso te pones muy mal cabrón lo que se pierden lo que se pierden cuando se apagan las cámaras